Bismillah ar-Rahman ar-Rahim No cabe duda que los aspectos de grandeza de la legislación islámica son innumerables y que la tolerancia y facilitación son las características más grandes y espléndidas de esta legislación islámica, pues no puedes observar ningún aspecto de dificultad ni adversidad. Esto no puede ser desbreciado por fanatismo de algunas personas que pertenecen al islám, que creen que tomar precauciones en la religión exige optar por lo más difícil. Y por tanto, abrieron las puertas del fanatismo, que condujeron a que muchos fueron seguidores del extremismo bajo el nombre del cumplimiento con los deberes religiosos, precaución y más precautorio, lo que hizo que el fanatismo sea un campo de competencia, creyendo erróneamente que quien sea más severo, seguirá más religiosidad y temor de Allah glorificado sea. Esto indica que ellos ignoran la grandeza, tolerancia y facilidad de esta religión. Dice Allah glorificado sea, Y no les prescribió nada que no puedan cumplir. Esta es la religión monoteísta de su padre Abraham. Él los llamó musulmanes anteriormente y también fueron llamados así en esta revelación, para que el mensajero fuera testigo de sus obras y ustedes sean testigos ante la humanidad de la llegada de los profetas anteriores. Y dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, La religión es fácil. Quien se exige demasiado, a sí mismo no la podrá soportar. No seáis extremistas y tratad de acercaros a la perfección. Albreceaos con la recompensa que recibiréis y fortificaos con la oración por la mañana, por la tarde, con la oración nocturna. Y qué bueno es, Sofiano Zawri cuando dijo, Para nosotros la ciencia es la licencia basada en confianza, pero el fanatismo puede ser ejercido por cualquiera. La tolerancia en la legislación islámica no se limita a una palabra que se dice o un lema que se eleva, sino trata de un método divino y un principio con que Allah, glorificado sea, ha tratado con sus servos. Y les ordenó tratar entre ellos con él, diciendo, La yucallifu allahu nafsan illa us'aha. Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Y dijo también, Yuridu allahu bikum l'usra wa la yuridu bikum l'usra. Allah desea dificilitarle las cosas y no dificultárselas. Yuridu allahu ay m'ukhafifa ankum wa hulika al insano ba'ifa. Allah facilita las cosas, ya que el ser humano fue criado con una naturaleza débil. Y la alía que tiene los aspectos más destacados de esperanza, Allah glorificado sea, abre las puertas de esperanza, perdón y misericordia para todos sus servos, Diciendo, Dí, oh servos míos, que estén sumidos en el pecado, perjudicándose a sí mismos. No desesperen de la misericordia de Allah. Allah tiene poder para perdonar todos los pecados. Él es el perdonador, el misericordioso. Y dice también, Tu señor es el perdonador, misericordioso. Y dice en otra alía, Excepto quienes se arrebentan, reparen y aclaren lo que habían ocultado. A ellos les aceptaré su arrebentimiento, porque yo soy el indulgente, el misericordioso. Abú Huraira dijo, El mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah, Sean con él, Dijo, Cuando Allah dictaminó la creación y escribió en su libro, El que tiene con él sobre el trono, Mi misericordia ha superado a mi ira. Y dice, Allah glorificado sea, en un hadith divino, Qudsí, Oh hijo de Adán, Siempre que me invoques y me ruegues, Te perdono lo que haces, Y no me importa. Oh hijo de Adán, Aunque tus faltas alcanzasen lo más alto del cielo, Y luego me pidas perdón, Te perdono. Oh hijo de Adán, Aunque me vinieses con faltas del tamaño de la tierra, Y luego te presentas ante mí, Sin haber asociado a mí nada, Te daría por igual el perdón. También Allah glorificado sea, Incitó a sus siervos a optar por el perdón y la tolerancia, Y muchas alías del sagrado Corán. En este sentido dice Allah, Glorificado sea, Chud el arrof, وأمر بالعرف, وأعرض عن el jahilín. Antitodo, Ilichi perdonar, Urdinal bien, I apartate de quines, Se comportan, Contigo informa ignorante. Y dice también, No es lo mismo obrar el bien, Que obrar el mal. Responde con una buena actitud, Y verás que aquel, Con quien tenías enemistad, Se convierte en un amigo, Ferviente. Esto no lo logran, Sino los que tienen paciencia. No lo logran, Sino los que son muy, Afortunados. Y dice en otra alía, Y le ya'fu, Y le asfahu, Alá tu hibbuna, En ya ofirallahu lakum, Wallahu gafurur rahim. ¿Acaso no amen, Ser perdonados por Allah? Allah es indulgente y misericordioso. No cabe duda, Que quien contempla la historia del profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Comprenderá en ciencia cierta, Que el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Fue el mejor ejemplo de tolerancia, Y facilitación, Para su nación, Y para toda la humanidad. En este contexto, Dijo, La madre de los creyentes, Esa esha que Allah este complacido con ella, Siempre que el profeta, Podía elegir, Entre dos cosas, Elegía la más fácil, Mientras, No signifique, Un pecado. Y si era un pecado, Era la persona que más se alejaba de ello. El mensajero, Sallallahu alayhi wa sallam, Nunca se vengó de alguien, Por su propia satisfacción, Pero si lo hacía, Cuando las prohibiciones de Allah, Se violaban, Y lo hacían, Por la causa de Allah. Contemplamos, Algunas situaciones, De la historia profética, En que llamó, A la religión de Allah, A la badusia, Con sabiduría, Y bellas palabras. Anas, Relató, Que un hombre, Se dirigió al profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Y le dijo, Oh mensajero de Allah, He incurrido en algo, Que quiere un castigo, Aplícame pues. Pero llegó, El momento de la oración, Entonces, Rezó, Con el mensajero, Sallallahu alayhi wa sallam, Cuando terminó la oración, Dijo, Oh mensajero de Allah, He incurrido en algo, Que quiere el castigo, Aplícamelo pues. De acuerdo, Al libro de Allah, Preguntó, Has rizado con nosotros, Contestó, Si, Dijo, Pues, Has sido perdonado, Y Abu Huraira, Relató, Un beduino, Orinó en la mezquita, Entonces, Algunos se levantaron, Para reprenderlo, Pero el mensajero, Sallallahu alayhi wa sallam, Dijo, Dejadlo, No lo interrumpáis, Y cuando terminó, Pedió un balde, Con agua, Y lo volcó allí, Muawiyata al-Sulamí, Relató, Mientras, Yo rizaba con el mensajero, Sallallahu alayhi wa sallam, Un hombre, Entre la gente, Estronudó, Entonces, Le dijo, Que Allah, Tenga misericordia de ti, Y la gente, Me miró, Desaprobándome, Entonces, Dije, Pobre de mí, ¿Por qué me miráis así? Ellos comenzaron, A golpearse los muslos, Con las manos, Cuando vi, Que me exigían silencio, Me enojé, Pero me callé, Cuando el mensajero, Sallallahu alayhi wa sallam, Terminó la oración, Y afirmó, Que por mi padre, Y por mi madre, Nunca había antes que él, Ni después que él, Un maestro, Que enseñase mejor, Ya que, Por Allah, No me regañó, No me golpeó, No me denigró, Sino que dijo, Ciertamente, Durante la oración, No corresponde hablar con la gente, Ella, Es solo para glorificación, Engrandecimiento, De Allah, Y recitación del Corán, No cae duda, De que, Si buscamos, En el sagrado Corán, Y la tradición, Del profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Encontramos, Aspectos de tolerancia, Facilitación, Y piedad, Que acaban con todos, Los aspectos de extremismo, Fanatismo, Y violencia, Que el mundo, Sufre actualmente, En lo que se refiere, Al fe, Encontramos, Que el Islam, No obliga a nadie, Abrecerlo, Sino, Garantiza la libertad, De fe, Para todos, Allah, La Badausia dijo, La icraha, Fiddini, Qued tabayena, Ruchdu, Min al gay, Una vez, Establecida, La deferencia, Entre la guía, Correcta, Y el disabio, No se ver, Fuerza, A nadie a creer, Y dice también, Si tu señor, Hubiera querido, En ponerse, Todos los habitantes, De la tierra, Habrían creído, Y tú, Piensas, Que puedes obligar, A la gente, A ser creyente, Y con respecto, A la adoración, El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Y amó, A la facilitación, Y alevió, Y ordenó, Alijarse del fanatismo, Dijo el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Gente, Algunos de vosotros, Hacéis huir, A los otros, De las buenas obras, Si alguien dirige, A otros, En la oración, Que la haga leve, Pues entre ellos, Puede haber enfermos, Débiles, Y gente, Con asuntos urgentes, Que atender, En este sentido, Cuando algunos, Se quejaron, De Muadu ibn Jabal, Que Allah, Este complacido con él, El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Dijo, ¿Por qué, No recitas en la oración, Suratul A'la, Y suratul Shams, Entre otros, Y un otro relato, Pues detrás de ti, Puede haber enfermos, Débiles, Y gente, Con asuntos urgentes, Que atender, Y Ana subnu malek, Relató, Que una vez, El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Entró a la mezquita, Y vio una cuerda, Entre las columnas, Preguntó, ¿Para quién, Es esta cuerda? Le dijeron, Esta cuerda, Es para Zainab, Cuando se cansa, De rezar, Se cuelga de ella, Para seguir, De bien, Rezando, El profeta, Dijo, No, Desatadla, Cada uno, Debe rezar, Mientras se sienta, Con fuerzas, Y si, Se cansa, Debe sentarse, Relató, Yaber, Que Allah, Este complacido con él, Salimos en un viaje, Entonces, Uno de los hombres, Que nos acompañaban, Fue herido, Gravemente, Por una roca, Y cuando durmió, Tuvo sueños eróticos, Al levantarse, Preguntó a sus compañeros, Si se le permite hacer, Atayamun, Volvear, El suelo, Con la palma de las manos, Y luego, Soblarlas, Y basarlas, Por la cara, Y frotarlas, Entre sí, Dijeron, No, No tienes licencia, Mientras que puedas utilizar el agua, El hombre, Se lavó, Y luego murió, Cuando informamos, Al profeta, Salallahu alayhi wa sallam, Dijo, Lo han matado, Que Allah los mate, ¿Por qué no preguntaron, Por lo que no sabían? Pues la cura, De la ignorancia, Es la pregunta, Le bastaba hacer, Atayamun, Atar su herida, Con un pedazo, Enjugarla, Y lavar el resto, De su cuerpo, El profeta, Salallahu alayhi wa sallam, Ordenó, A Imran un husayn, Que Allah, Este complacido con él, Cuando era enfermo, Diciéndole, Reza, Poniéndote de pie, Si no puedes, Sentado, Y si no puedes, Acostado, También el profeta, Salallahu alayhi wa sallam, Dijo, Se me dio la tierra, Como lugar de oración, Y para purificación, Atayamun, Cualquiera de mi nación, Puede ofrecer su oración, Donde se encuentre, El profeta, Salallahu alayhi wa sallam, Encarnó la tolerancia, Prácticamente, Por tanto, Esta virtud, Se convierte, En una imagen iluminada, Que afirma, La grandeza del islam, El profeta, Salallahu alayhi wa sallam, Hablando de la oración, Que trata, Del rito, Más grandioso, De la religión, Dice, Yo entro en la oración, Queriendo alargarla, Pero al escuchar, A un niño, Llorando, La abrevio, Porque me dio cuenta, De que su madre, Sufre, Por su llanto, Con respecto, A los tratados, La legislación islámica, Incitó a la tolerancia, Y facilitación, Evitar, Poner dificultades, Para la venta, La compra, Y la exigencia, En este contexto, Dice, Dice Allah, Glorifica Rusia, Ya ayuhal ladhina, Amanu lat, Akulu amualakum, Bainakum, Bilbatuli, Illa, Antakuna tijara, Tan antarada minkum, Wala taqtulu anfusakum, Inna allaha kanabikum rahima, O creyentes, No estafen, Ni usurben justamente, Sino que, Comercien de mutuo acuerdo, No se maten a vosotros mismos, Allah es misericordioso, Con vosotros, Y dijo también, Wainkana du usraten, Fanadiratun ila meisara, Wainta saddaku khayrun, Lakum inkuntum ta'lamun, Si quien, Os debe un préstamo, Atrevesa una situación difícil, Concededle, Un nuevo plazo de pago, Hasta que esté en condición, De saldar la deuda, Aunque si subierais, La recompensa que tiene, Haríais algo mejor aún, Para vosotros, Que es, Condunarle la deuda, El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Dice, Que Allah tenga misericordia, De un hombre, Que es tolerante, Al vender, Al comprar, Y al cobrar una deuda, En otro hadith, Dice, Que Allah tenga misericordia, De un hombre, Que es tolerante, Al cobrar una deuda, Y al exigirla, La tolerancia, En la venta, Quiere decir, Que el vendedor, No debe ser, Tacanio, Exagerado, En los dividendos, Monopolista, De las mercancías, Y tramboso, Por otra parte, La tolerancia, De la compra, Requiere que el comprador, Trate bien al vendedor, No le estafe, Ni usurbe, Injustamente, Y la tolerancia, En la exigencia, Es la petición del hombre, A su derecho, O deuda, Con amabilidad, Compasión, Y tolerancia, El profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Informó, Que la tolerancia, En los tratos, Es una causa, De salvación, En el día final, En este sentido, Dijo el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Un hombre, Entró en el paraíso, Por su tolerancia, Al cobrar una deuda, Y al exigirla, Y dijo también, Un hombre, De entre los que, Precedieron, Fue juzgado, Pero no tenía, En su libro, Ninguna obra de caridad, Sino que trataba bien, A la gente, Era rico, Y ordenaba a sus servientes, A que excusen, A los que se encuentran, En difíciles situaciones, Y no pueden pagar, Las deudas, Allah, La barusia dijo, Yo soy más misericordioso, Con él, Perdonadlo, En el mismo sentido, Dice el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Allah dice, Encontráis, En el infierno, A cualquiera, A cualquier persona, Que había hecho, Algún acto de caridad, Los ángeles, Encuentran a un hombre, Que le preguntan, Habías hecho, Algún acto de caridad, Responde, No, Pero excusaba a la gente, Al venderles, O, Tratar con ella, Entonces, Dice, Dice Allah, Perdonad a mi siervo, Como lo hacía con mis siervos, Dicho esto, Espero que Allah, Nos perdone a todos, Alabado sea Allah, Señor del universo, La base de las bendiciones de Allah, Sian con su consejero Muhammad, Sus familiares, Todos sus compañeros, Y aquellos que le siguen con bondad, Hasta el día del juicio final, Hermanos, Por la causa del Islam, El principio de la tolerancia en el Islam, No se limita al trato de los musulmanes, Entre sí, Solamente, Sino es un método integral de vida, Que cabe a toda la gente, Y Allah, Ha ordenado a sus siervos, Creyentes, Tratar bien a toda la gente, Dice Allah, Hablan a la gente de buenas maneras, Y dice también, Allah no os prohíbe, Tratar con amabilidad y justicia, A aquellos de entre quienes, Rechazaban la verdad, Rechazaban la verdad, Que no os han combatido, Por vuestra religión, Ni os han expulsado de vuestras hogares, Ciertamente Allah ama a los justos, Cuando Abdullah ibn Umar, Que Allah este complacido con él, Dibuyaba una oveja, Decía a su sirviente, Has regalado carne a nuestro vecino judío, Has regalado carne a nuestro vecino judío, Pues, Oí al profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Decir, Jibril me recomendó tanto, A favor del vecino, Que llegué a pensar, Que lo haría recibir herencia, De los aspectos de tolerancia también, La tolerancia del alma, Es decir, Su generosidad, Y buen trato, A toda la gente, Oh nuestro señor, Concédenos el buen entendimiento, De nuestra religión, Guíanos, Y guía con nosotros, Y háganos un motivo de guía, Gracias, 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 Gracias,